¡Suscríbete al canal! 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 Yo quita esa hora de que yo! ¡Buenos P.K. ¡Tiene, no tiene! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Buenos hermanos! Quiero ver que, junto con ustedes, pasamos experiencia con ustedes y extraímos lo máximo que ustedes porque ustedes van para fuera para conquistarnos. ¿Cierto? Parabéns por el juego de bordo. Atención, socioavante. Você tiene hasta 60% de bolsa en todos los cursos de FAN. Inscreva-se. Hola, familia Palmeiras. Voy a dar una idea. Primero, clicca aquí y se inscreve. Y después ve aquí todo lo que pasa con Palmeiras en el día a día. ¡Gracias!